Queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Viñetas, porque somos más de solo cómics. Estamos ya acá listos y dispuestos en este día, viernes 26 de junio, el último viernes del mes. Oye, qué onda el año que se está pasando, como nada, qué onda que le pasa a esta cosa. Éramos felices en enero y no lo sabíamos. Oye, sí, en todo caso. Está de año ya, loco, lleno de bichos por todos lados. No nos dimos cuenta y entramos en invierno, estábamos muriéndonos de frío. Y hoy el año, bueno, la cagó, la cagó. Oye, por el otro lado está Paulo, Dr. Red Ranger Lorca. Me salió medio desfasado el puerto. El forceiro. Christopher Keita. Hola. Y obviamente quien nos saca al aire, nuestro querido amigo DJ Chewbacca, que nos acompaña el día de hoy. Chewbacca, amigo, DJ Mike, que nos saca al aire todos los fines de semana. Así que muchas gracias por estar ahí otra vez. ¿Cómo están, cabros? Bonito. Cansado, pero bonito. Sí, cansado. Sí, un viernes bien movido. Está volviendo a llover de repente un poquito. El clima cambió hasta el lado. Trámites, 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 permisos y bichos. Oye, sí. Hemos estado ahí. Pero estamos, eso es lo bueno, que estamos y estamos aquí listos y dispuestos a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. Mundial, perfecto. Recordarle a todo el mundo que el día de hoy se lanza este hermoso cómic. Me dolió la guata. Excelente. Se lanza este hermoso cómic cortesía de nuestros queridos amigos de Panini Chile, que nos entregaron esta hermosa adaptación del cómic de The Force Awakens de Star Wars. Así que el día de hoy, después del programita, se va este hermoso cómic a un nuevo destinatario, cortesía de nuestros amigos de Panini Chile. Star Wars presente acá, obviamente, en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics en este hermoso ejemplar de tapa dura, full color, full de todo. Está hermoso, 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 así que el que se lo lleve, de verdad que lo va a disfrutar. Me parece muy bien, un aplauso para Panini. Y es tapadura, está bonito. Es tapadura, por supuesto, no es cualquier cosa. Como los cuadernos de año, es tapadura. Claro. ¿Cómo, Keita? ¿Huele al libro? Huele al libro nuevo, si eso es lo mejor. ¿Sienten la fuerza al abrir las páginas? Oye, sí, de repente me pega un chachazo a la fuerza, desde como... Así que súper, súper bien. Bien, se va hoy día el cómic de Panini, gracias a los chiquillos de Panini Chile. Uy, y también queremos... Y a Millenaria, su poeta de olor al libro. Oye, sí, deberían hacerlo así, un glade con olor al libro. Caricias de bebé, alturas del Himalaya, ¿qué no? Caricias de cultura, un libro, caricias de cultura. Libro, libro, hagan un glade de libro, loco. Bueno, queremos mandarles saludos a nuestros amigos que no se han podido conectar el día de hoy. Obviamente al resto del staff del Entre Viñetas, que siempre nos están apañando. A la Connie, al Gio, al Ocho, que el día de hoy no está. A la Nicole, que está operadita de una muela del juicio, así que te mandamos un beso gigante, come harto helado. Jalea, helado. Sí, al Seba también, que durante la semana nos estuvo mandando unas reseñas súper buenas que están ahí publicadas en el Instagram. Y obviamente a nuestro querido amigo chino, que también, siempre apañando en todas, está acompañándonos. Y nuestra querida amiga Paz también, que está con un montón de pega, pero ahí está. Siempre está con nosotros acompañándonos en la fuerza, como lo dicen ahí en Star Wars. ¿Le damos, cabros? ¿Le damos, no, apu? Hay que hacerlo, po, guacho. Hay que hacerlo, no, apu. Porque si no, ¿para qué estamos? Querido Keita, te dejo la palabra para que usted le dé el puntapié inicial al programa del día de hoy, porque ya estamos listos. Las presentaciones ya están. Los saludos también. Un beso a todo el mundo. Juegue. Le toca, maestro. Uy, a ver. Esta pauta nos complicó un poco. Voy a ser honesto. Nos complicó porque son muchos temas de los que vamos a considerar y es básicamente cómo la industria del entretenimiento y de las viñetas se está reinventando conforme a esta cuarentena. Ajá. Y nosotros seleccionamos alrededor de seis eventos más o menos importantes, que los vamos a ir especificando en cada sección. Y partiremos con el DC Fandom. Este es un evento que va a ser básicamente esta empresa de cómics famosa, DC Detective Comics, donde el día 22 de agosto, un día sábado, a partir de las 13 horas, esto según noticias de CNN Chile, todos los que somos fanáticos de los cómics de DC, Batman, Superman, Wonder Woman, entre otros, vamos a tener una cita bastante importante porque es una experiencia virtual y gratuita de parte de Warner Bros. No necesitamos acreditación, no necesitamos nada. Lo único que es tener la gana de participar. Falta un buen tiempo. Ya faltaría más de, por lo menos, un mes y medio para que cumpla. Dos meses para ser específicos. Es una oportunidad bastante entretenida para poder ver las novedades de lo que corresponde a DC. Convengamos que en otras ediciones anteriores del programa hemos hablado largo y tendido de lo que es el futuro de DC y de lo mucho que peligra su futuro. Exacto. Está conflictiva la cosa. Está conflictiva porque no está generando los réditos que necesitan, su universo cinematográfico no está dando el ancho actualmente. Por ahí se está rumorando también de que podrían incluir a Michael Keaton y a Jeffrey Dean Morgan como parte de Flashpoint. Recordemos que Michael Keaton fue el Batman de las películas de Tim Burton y Jeffrey Dean Morgan interpretó a Thomas Wayne en Batman vs. Superman, el origen de la justicia. Michael Keaton es uno de los mejores, bueno, de los buenos representantes de Batman. Yo creo que en un capítulo lo hablamos, si no me llego para mí está como en tercer lugar. Está bajo Batman, pero ha sido, o sea, convengamos que la historia de Michael Keaton para Batman fue la misma, creo yo, y en ese sentido el tiempo es bastante cíclico, de las críticas que se le hicieron a Robert Pattinson. Porque al fin y al cabo Michael Keaton era famoso por hacer comedia en esa época. Y que se le diera un papel de la importancia dramática que tiene Batman cayó a muchos críticos de la época. Y también hubo varias críticas antes del estreno del Batman de Tim Burton. Que hecho sea paso ahí... No fue, creo yo, opacado por el Joker de Jack Nicholson, sino que se penetraron bastante bien en general. A mí me pasa un poco con el Batman de los 90, que se le trató de dar tanta ínfula en algún momento, que quizá se le dio un tono demasiado oscuro, pensando que era de parte de Tim Burton, estas emisiones. Pero que aún así logró captar muy bien la esencia de lo que era la historia de Batman. Sí. Siento que no son los mejores, no son los mejores porque obviamente nos falta ver todavía a este Batman de testidezco. ¿Cachai? Pero sí, lo hemos visto bueno para los combos en todas las películas. Nos falta el investigador todavía. Todavía DC, pónganse las filas con eso. Sí. Yo en ese sentido ahí yo pondría mis fichas con Battinson. A mí le tengo fe. Yo le tengo fe. O sea, mejor dicho, más que fe es esperar a ver qué suceda. Porque también no sabemos si va a peligrar o no, cómo va a funcionar todo esto de tener varios Batman. Porque si se hace una adaptación de Flashpoint, tal como se está rumorando y están haciéndose los contactos para esto, tendríamos múltiples Batman al fin y al cabo. Un Batman tanto Tim Burtonesco como Batman de Pattinson y a la vez conviviendo con el Batman de Affleck y con el Batman mismo de Flashpoint, que es el de Thomas Wayne. Sí, claro. Entonces tendríamos una infinidad de Batman y una excusa, creo yo, también para justificar tanto Batman a nivel de multiversos como cinematográficos. Como, ah, ya está el Batman de este único multiverso, este otro Batman y así. O sea, que incluya hasta el de George Clooney. Eso mismo, te vas a decir. Se incluiría a George Clooney, que fue el Batman más chacotero que conocí. Que dicho sea de paso, también se supo esta semana el fallecimiento de Joel Schumacher, el director tanto de Batman Forever, que fue la que protagonizó Valkyrie, como la de Batman and Robin, que fue George Clooney con Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman. George Clooney fue el único que pudo matar a Batman. No fue su culpa, no fue su culpa. Yo creo que lo puso en una palestra de sociedad alta, chistosa. Porque al final era muy chiste. Yo lo encontré con un capítulo de la serie animada llevado a live action. No, no me dijo para la serie animada. Es muy caricatura. Aguante la serie animada, Batman, Batman. Aguardando la proporción claramente, pero sí, aguante. Podría ser la de Adam West, hecho pelicula. Es que eso iba a hacer hincapié. Todos conocemos, en cierta forma, la serie de Batman de los 60 con Adam West y con Burt Ward. Donde básicamente era Batman, no era Batman, en cierta forma. Exacto. Y pasó mucho tiempo, básicamente 30, casi 40 años, entre que hubiera un Batman televisivo cinematográfico. O sea, llevado a la pantalla grande. Oye, pero ¿sabes qué? Han habido muchos actores que han pasado por el casting, entre comillas, o que han sonado como Batman. Y podríamos incluso jugar un poco a la ficción. Porque dentro de todos los nombres que pasaron en algún momento desde que se están haciendo películas de Batman, sonaron Mel Gibson, sonó Kevin Costner, sonó Charlie Sheen, sonó Pierce Brosnan, que después terminó siendo 007. 007, sí. Sonó también Tom Selleck. Tom Selleck, yo lo hago más como Thomas Wayne. ¿Sí o no? Sonó Harrison Ford, nuestro querido Han Solo. Sonó incluso Bill Murray. Pero es que ahí Bill Murray, pucha... Bill Murray, Dios mío. Yo lo pondría como dentro de la misma categoría de George Clooney y de Adam West. Sí. Las encarnaciones posibles de Batman son para muchas. Y yo creo que en ese sentido los actores que hasta el momento han dado el ancho por lejos, quitando a Kristen Bale, sería Ben Affleck y Michael Keaton. Convengamos que Ben Affleck ahí también la tuvo complicada en el sentido, creo yo, de lo apurado que quiso hacer DC con su universo de películas. Porque al final no le dio ningún respiro, era como... ¿Cuál fue la primera película? Man of Steel. Man of Steel. Men of Steel. Después le continuó Batman Superman. Que de nuevo hicieron, reinventaron el mito o el origen de Batman, incluyendo a Jeffrey Dean Morgan, que dicho sea de paso, yo creo que es el mejor Thomas Wayne que podrían escoger hasta el momento. Sí, no hay otro actor que deba interpretar a Thomas Wayne. Que le dé el ancho para lo que sabemos que es Thomas Wayne en Flashpoint. Y sabiendo también el ancho que tiene el actor. Que tiene... No solamente Negan, también fue el comediante en la película de Watchmen. O sea, el tipo tiene experiencia ya en películas de superhéroes. Sí. Así que... Creo que por ahí... Es interesante... No puede haber otro Thomas Wayne, de hecho. Sí, por supuesto. Es interesante lo que va a ser con el futuro de DC y también el futuro de cómo se vengan estas convenciones. Porque, bueno, aterricemos un poco para lo que es el tema de la pauta. El coronavirus ha obligado a que la industria del entretenimiento se reinvente. Y conforme a aquello, hay industrias que la tienen un poquito más fácil. Como es la industria del cómic y la industria de las convenciones. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy podemos decir... Se pueden hacer convenciones virtuales. Y las convenciones virtuales tienen su... La única debilidad que comillas tienen sería la tecnología y el ancho de banda de internet. Claro. Y ahí Chile está, digamos, un poquito más jodido que el resto del mundo. No que el resto de Latinoamérica. En ese sentido estamos un poquito más... Un poquito mejor. Un poquito mejor respecto de otros países hermanos como Perú, Argentina. Ahí Brasil la tiene un poquito más fuerte por el tema de ancho de banda y de fibra. Ya yéndose por el lado más técnico. Y el día de mañana podríamos decir ya, el 2021, si se hace otra convención, que conviva tanto lo presencial como lo virtual. Exacto. Oye, se nos suma el panel nuestro querido amigo Seba. ¿Cómo está ahí, maestro? ¿Qué hubo, Seba? Hola, hola. Aquí estamos bien, con harto frío, pero... Ahí aprovechando de comer un poco. Muy bien, muy bien. Un gengar que lindo. Siempre me acompaña también. Sí. Con base a lo que estaba diciendo Keita, justamente, y siguiendo un poco la conversación de lo que dice cnnchile.com, el sábado 22 de agosto del 2020, a partir de la 1 de la tarde, será la fecha que todo fan del cómic deberá anotar, porque es un imperdible para los seguidores de Wonder Woman, Batman, Superman, Harley Quinn, el Chupacabras, y el resto del panteón de personajes del DC Comics. El Chupacabra. ¿Por qué? Por tiro de gracia, vos, ¿no? No escuchaste. Batman, Superman, Aquaman, Redman. Oh, se te cayó un poco el carnet. No importa. Y se plastificó. Claro. Se trata justamente del DC Fandom, una experiencia virtual gratuita de Warner Brothers, que no requiere de acreditaciones especiales para participar. Actividad online que reunirá a todos los superhéroes y a los supervillanos en un mismo lugar para celebrar el pasado, presente y futuro, incierto futuro, de DC. En este acceso, tú tendrás 24 horas seguidas desde el sitio web dcfandom.com. Este evento global transportará a los fanáticos al interior del multiverso DC, con primicias sobre videojuegos, películas, televisión y cómics de los superhéroes. Es básicamente lo que estábamos conversando hace un minuto atrás. Es como una Comic-Con virtual. Exactamente. No hay sorpresa más allá de eso, más allá de lo que nos pueden llegar a entregar. Que lo han guardado bajo siete llaves incluso. No hay mucho avance. Por no decir nada. Por no decir nada. A lo más, estarían hablando mucho acerca de lo que es el Snyder Cut de Justice League. El muy esperado Snyder Cut. El muy esperado Snyder Cut. Pero más allá de eso, no ha habido mayor información de parte de DC, de parte de Warner, porque obviamente quieren resguardar un poco la seguridad del contenido que va a hacer este DC Fandom. Por supuesto. En ese sentido, están como operando sin coronavirus, de cierta forma, como si no hubiera pandemia. Pero con la salvedad de que tienen que hacer un evento virtual sí o sí, porque la gente quiere consumir. O sea, necesitan, y ellos necesitan que la gente consuma también. Entonces... Ahora hay mucha política comercial, hay muchos contratos involucrados que se firman con sponsors durante muchos años seguidos. Entonces si no cumplen, después vienen multas o sin número de cosas. Ni hablaros. En ese sentido, están obligados a reinventarse en ese sentido al nivel de convenciones. Ahora, ¿cuál es el crédito que saca por hacer una convención virtual gratuita? El tema de los sponsors, solamente nómbrate aquí. O sea, puede ser tanto sponsor como también compras dentro del mismo sitio, al final del cabo. O sea, no me sorprendiría... En las tiendas virtuales... Exactamente, no me sorprendía que hasta incluso se pudiera pagar por hablar con tu actor favorito durante cinco minutos... En Ricardo, Vilarro, cosas... O sea, las opciones están abiertas ahí, o sea... Que te llegue el Funko Papo especial que brille en la oscuridad. Hay que pensar al fin y al cabo de que esto es una oportunidad bastante interesante dentro de lo que son las convenciones. Porque convengamos que el común de los mortales no tiene un mil dólares o mil quinientos dólares o dos mil dólares, que es lo que te podía salir incluso todo el pack de... De viaje, alojamiento, entradas. Claro. O sea, el día de mañana, y lo conversábamos con los muchachos de la pauta, fácilmente podríamos decir que el próximo año va a haber tanto virtual como presencial. Entonces, y la gente virtual, no sé, en vez de pagar estos dos mil dólares, va a pagar cincuenta o cien dólares, que es mucho más conveniente, económicamente hablando, para asistir a estas reuniones virtuales o a estas convenciones virtuales y poder ver qué es lo que está pasando al fin y al cabo. No quedarse en la casa y con la gana de chucha, de me voy a endeudar, porque tampoco también, convengamos, se viene una crisis económica potente con el coronavirus. Súper grande. Súper grande. Entonces, ahí en ese sentido también... Se viene una recesión importante. Entonces, las industrias también tienen que entender de que no están las condiciones para que la gente gaste excesivamente y se vaya a un país extranjero que tampoco te da todas las facilidades, al final. Claro. Otra convención... Perdona que te interrumpo, Amanda. Entonces, se da esta dualidad tanto presencial como virtual a futuro que se puede dar, en donde sí o sí tú vas a tener un público cautivo que va a querer ir, porque tiene las lucas, porque tiene los medios, porque... Blah, 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 blah. Porque va a pagar por la experiencia. Exactamente. Y también vas a tener ahora este otro grupo que va a comprarlo virtualmente, que va a asistir. Entonces, a nivel de negocio, es un win-win completo. Porque al final, tú no solamente estás añadiendo a la gente que normalmente va a ir, sino también a un grupo no menor de personas, que yo me imagino que puede ser hasta un 30, un 40% más de lo que normalmente asista. Exacto. Que va a hacer esto virtual y que va a decir, oye, chucha, sí, yo quiero ir y quiero participar, aunque sea virtualmente, y está. Entonces, es una interesante forma de verlo, de participar y de estar en una convención que, digamos, es importante. Exacto. Y junto con este DC Fandom, el otro evento que se va a realizar de forma virtual es nuestra ya conocida y querida Comic Con de San Diego. Exactamente. Una experiencia inolvidable, como dicen. Es el evento por excelencia en los cómics, al final del caso. Y en toda la cultura popular. O sea, no solamente en los cómics. Convengamos que la Comic Con de San Diego del año pasado, por ejemplo, se anunciaron las películas y series que compondrían la fase 4 de Marvel. La Comic Con de San Diego es la plataforma donde se hacen los anuncios oficiales de todo lo que es el mundo de la cultura pop. Ya sea incluso juegos, ya puede ser las series de Marvel, el universo cinematográfico, todo lo que viene con DC. Ahí los videojuegos están al debe en ese sentido. Sí, no hay tanta difusión. Porque al fin y al cabo, esta era la época para lo que es la E3, la Entertainment Electronic Expo. Que ha estado falta de noticias al fin y al cabo. Lo único que sabemos en general de los videojuegos fue el anuncio de la PS5, que es básicamente una especie de consola extraña, en altura, con esta especie de solapa, haciendo memes y chistes con los modems de VT. Sí, y también la siguiente Xbox. Es una caja fea, negra. Y la caja gigante de Xbox, entonces... Ahí el mundo de los videojuegos ha estado bastante al debe en ese sentido, por desgracia, para lo que es la época. Porque, convengamos, junio y julio son los meses de mayor información sobre los videojuegos. O sea, básicamente te ilustran lo que va a ser este y la mitad del próximo año hasta la próxima convención. Entonces, lo que no quita decir que tampoco el mundo de los videojuegos se ha visto mayormente afectado por el coronavirus. O sea, hay algunos retrasos que se han... O sea, hay algunos videojuegos que se han atrasado, pero en el grueso la mayoría se siguen vendiendo y en ese sentido PlayStation ha hecho bastante bien la pega, por ejemplo, Sony y PlayStation, de dar juegos gratuitos o lo mismo con Steam al final. Ahí un poco Nintendo, desgraciadamente, no está dándole ancho, pero bueno, ahí son remuelas de empresas japonesas en sí. Sí, una cosa que igual estamos viendo de que normalmente se veía como la Comic Con, así como la convención grande donde estarían todas las cosas, todos los anuncios importantes, pero vemos como que las distintas empresas se están separando un poco y tratando de entregar información por sus propias vías, creando sus propias actividades. Entonces, como que eso igual hace de que por lo menos en esta ocasión va a hacer perder un poco fuerza a la Comic Con en comparación a las anteriores, en temas de anuncios. Mira, basado en lo que dice Seba, tiene mucha razón, porque las empresas estaban tan acostumbradas a un sistema de trabajo mundial relacionado con el tema y se dieron cuenta de que esto del bicho famoso nos sacó a todos de perfil. Entonces, en vez de agruparse o en vez de buscar como solo un ente de salida de información, dijeron, oye, aquí tenemos que arreglarla nosotros por nosotros mismos, nuestra empresa, hemos bajado ventas, hemos bajado esto, esto, otro, entonces busquemos nuestros propios canales para nosotros mismos no depender de externas personas para desarrollar nuestro proyecto. Entonces, lo que dice Seba es muy válido. Y unido a lo que dicen también todas las redes sociales y lo que comentamos nosotros en el programa de la parte virtual, la parte virtual siempre ha estado, lo que pasa es que ahora se ha visto más movida por lo que ha pasado de la pandemia, y va a permitir elevar un negocio a dos niveles, el negocio presencial y el negocio virtual. El negocio presencial es ese negocio que nunca se siente. Uno que ha ido con menciones, bueno, en mi caso yo estaba listo para la Power Morphicon, que era en agosto de este año, estaba listo de octubre del año pasado con pasajes, con entras, con todo, se suspendió para el 2021. Entonces, si a mí me dijeran que hubiera una Power Morphicon virtual, bueno, yo ya tuve la oportunidad de ir en otra oportunidad y ver a los rangers o los actores por video, a mí no me causaría tanta magnitud y gracia, ya que en vivo siempre es distinto. Ese saludo, esa conexión, puedes tocarle el hombro, esa sonrisa, esa mirada, es todo eso, y la gente, todos disfrazados, los perritos, las guaguitas, todo el mundo, entonces es distinto. Y hay que ver cómo sale esto, porque sinceramente va a haber un cambio, ahora un cambio que tiene un antes y un después totalmente marcado, que nos sorprendió totalmente todos. Por eso yo hacía hincapié, Doc, perdona, Seba, por eso yo hacía hincapié también en el sentido de la nueva gente que va a entrar a esto. Totalmente. Hay gente que no tenía la capacidad económica para poder participar en esto. Y si tú me preguntas a mí, de un simple mortal que quiere ir a una conversación, que quiere conocer a su actor favorito, o el que interpreta a su superhéroe favorito, y no puede por razones económicas, pero si le están diciendo, oye, ya, no pague 2.000, paga 100. Es distinto al final. Sí, totalmente. Es más asequible y también conforme a los nuevos tiempos, porque al final convengamos, el día de mañana podrían hasta ir a ver drones allá, funcionando, para que funcione todo más localmente. O sea, ah, ya, este drone se va a ir para esta parte, ah, ya va a poder conversar, y un montón de gente va a poder interactuar de manera virtual y de manera más experita en estas convenciones, y en esta nueva forma de operar. Sí. Igual es distinto, porque si bien ahora muchos actores de doblaje han hecho lives en Instagram y toda la cuestión, y conversatorios, y toda la parafernalia virtual, pero como dice Paulo, a lo mejor, claro, si bien es una alternativa gratuita, no va a ser lo mismo a lo que es el contenido de piel, digamos. Nunca va a ser lo mismo. Sentirte ahí, claro, porque nosotros lo hemos visto, de repente, cuando nos toca hacer los eventos y cubrir las entrevistas de algunos actores, nosotros igual sentimos como fans, muchas ansias, muchas ganas de estar ahí, y de decir, hoy voy a entrevistar, no sé, a Gerardo Rayero, a Adrián Barba, y es como, ¡ay! Y nosotros como periodistas profesionales, tenemos que guardar la compostura, por supuesto. En cambio el fan, a la larga que tiene una live en Instagram, ya se siente en las nubes, ¿sabes? Y claramente no va a ser la misma sensación. Es que no va a ser la misma, nunca va a ser la misma, pero también es bonito, y creo que yo, creo en ese sentido, dar la oportunidad al que no puede, o al que por X motivo, tampoco tiene las lucas o la economía para poder hacer ese lujo, que desgraciadamente convengamos, es un lujo todavía. El asistir a una convención en Estados Unidos o en cualquier parte del planeta, sigue siendo un lujo, porque no todo el mundo se lo puede dar. Y en ese sentido, como que en cierta forma, se te está democratizando el acceso a esto. O sea, si tú me dices, sí, obviamente la experiencia física de tenerlo, no sé, a centímetros tuyos, stalkeando, todo lo raro que tú puedas hacer, por decirlo así, frente a tu ídolo, prefiero eso a nada, a que no exista, porque al fin y al cabo, para eso está la tecnología, para simplificarnos la vida. Exacto. Y chicos, tenemos que hacer la pausa comercial ya, nos estamos pasando un poquito, y como estamos hablando de esta evolución en los eventos ñoños ya con el DC Fandom y con la Comic-Con 2020 en San Diego, hablando de evolución, vamos a escuchar justamente a Periam con Do the Evolution acá en el... Maravilloso. Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Volvemos cuando ya son las 7 con 12 minutos de este viernes 26 de junio, acá al Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. El bloque de ahorita está auspiciado por nuestros queridos amigos de Arroba Nación Geek Chile, donde ustedes pueden tener tazones, pósters, figuras de colección, de todo lo que usted busca, puede renovar su... 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 su repertorio de cultura geek, de cultura ñoña, a través de Arroba Nación Geek Chile. Lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo mejor en cultura ñoña, lo pueden encontrar en Instagram y Facebook como Arroba Nación Geek Chile, para que le den un like y los sigan a los cabros, porque son terribles pulentos. Muy bien, muy bien. Lindo. El Seba dio un dato en comerciales muy interesante con lo que estábamos conversando acerca de lo que es este DC Fandom y la Comic Con, que era el gran evento de la cultura pop, pero que no todo se va a decir en la Comic Con y no todo se va a decir tampoco en la DC Fandom, ¿cierto, Seba? Sí, que si bien tenemos acá la DC Fandom que se va a encargar de todo lo que se relaciona con cómics, videojuegos, películas, series, todo lo que es relacionado con el mundo de los superhéroes, pero todo lo demás que son otras franquicias que son de Warner, van a, sí van a estar presentes en la Comic Con. Por ejemplo, también el doctor mencionaba la salida de futuros juguetes de los Power Rangers. Totalmente. Ahí, entonces, por ejemplo, si tenemos juegos e ideas de otras actividades que puedan ser de Warner, como por ejemplo, creo que también ellos trabajan con la franquicia de Harry Potter, si no me equivoco. Sí. Cualquier cosa que pueda estar relacionada con eso pueden verse anuncios en la Comic Con. Ya. O sea, todo lo que va a ser relacionado a lo que es superhéroes técnicamente y relacionado al cómic bajo la licencia de Warner van a estar en la DC Fandom. Sí. Todo lo que no sea dentro del universo de los superhéroes y que no estén licenciados por Warner, ¡paf! A Comic Con. Sí. Perfecto. Dicho sea de paso, la Comic Con va a tener lugar entre el 22 y el 26 de julio de este año y por primera vez en sus 50 años de historia va a variar el nombre y se llamará Comic Con at Home, Comic Con en casa. En casa. Como también lo dice justamente David Glenser que es el portavoz del evento, dice por primera vez en nuestros 50 años de historia nos complace dar la bienvenida a prácticamente cualquier persona de todo el mundo. Aunque las condiciones de quedarse en casa hacen que este sea un momento muy difícil, vemos esto como una oportunidad para difundir un poco de alegría y fortalecer nuestro sentido de comunidad. Comic Con at Home será un evento en línea que combinará aspectos de la experiencia de la convención con las comodidades del hogar. Eso fue lo que comentó David Glenser en un comunicado de prensa para todo el mundo relacionado a lo que es la Comic Con San Diego 2020 que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de julio de este año. El próximo mes, exactamente. Ya queda solamente un mes, técnicamente. Un mes, nada más. Poquito falta. Sí, falta muy poquito. Avancemos entonces a lo que es el segundo bloque, chicos, porque dentro de todas estas actividades gratuitas y actividades online que vamos a estar a tener acostumbrándonos acá a través de esta pandemia que nos tiene un poco chatos. Está también el día del cómic. Sí. El cómic gratis. El día del cómic gratis, justamente. Que justamente la casa de él, este sitio en línea también comunicó que se iba a realizar justamente ya dentro dentro de los próximos días, que de hecho iba a tener lugar el día 2 de mayo. Pero, con toda esta cuestión de la pandemia, justamente pasó a el 15 de julio al 9 de septiembre. Va a tener un lugar varias semanas como para poder ser parte de este Free Comic Book Day que está denominado. Sí, pero pasa de que ahora con este cambio no solamente sería el día del cómic gratis, sino que sería el verano del cómic gratis. Exacto. Así como lo están llamando ahora las empresas. Exacto. De hecho, según la nota que subieron en la casa de él. Diamond Comic Distributors ha compartido cuáles son sus planes para realizar el evento durante este año tan extraño. A través de The Hollywood Reporter se sabe que el día del cómic gratis se llevará a cabo durante varias semanas desde el 15 de julio al 9 de septiembre y como consecuencia el evento ha pasado a llamarse el Free Comic Book Summer que es lo que dice SEBA. Que ya no es el día sino que es el verano del cómic gratis. Obviamente considerando que es el verano del otro lado. Del remisferio. Del remisferio norte. Así es. Exacto. Según el plan de Diamond Comic Distributors se enviarán cómics gratuitos a las tiendas de cómics en envíos escalonados con 5 o 6 títulos. Una vez que las tiendas lo reciban las tiendas podrán distribuirlos a los clientes en el orden que deseen. Hermoso. Maravilloso. Hermoso. Genial. Esa es una de las tantas actividades que en este caso se da de cara a lo que es el día del cómic gratis. De hecho nosotros lo hemos cubierto en algunas otras oportunidades gracias a los chicos de Chazam que hemos estado ahí también. Hemos hecho especiales del día del cómic gratis. El año pasado también estuvimos en el lanzamiento de Panini Chile también celebrando lo que era el día del cómic gratis donde a nosotros también nos dieron nuestros lindos cómics de Spider-Man. Así que es una actividad que ya es parte como de del variopinto de situaciones que nos ha llevado a tener nuestra colección de cómics al día también. El cristo está concentrado. Sí, perdón es que estoy pero en verdad es una actividad muy importante que es importante que no muera porque causa digamos produce mejor dicho que el cómic le llegue a otras personas o nuevos títulos a las personas que por ejemplo que ya están acostumbrados a leer determinados determinadas historias o de algunos superhéroes o de determinadas franquicias de SEO Marvel eso permite que se vaya difundiendo y que en verdad se mantenga viva la industria del cómic y a la vez que pasa de generación en generación yo estuve en un evento el año pasado porque también nos regalaba unos cómics de Power Rangers a la comunidad y no sabe lo bonito que era fue en un evento no me recuerdo en el evento ahora pero estaba ligado justamente a esto del día al cómic y cuando un papá le mostraba un niño y le decía oye estos eran los superhéroes que yo leía o veía cuando chico y justamente el gancho se dio ahí porque nosotros estábamos en el stand de comunidad mostrando juguetes y todo entonces nos estábamos recién cosplayando y yo paré la oreja y dije ah voy a cosplayar antes y llegué antes y estaba listo y justo estaba saliendo al stand al momento que el papá le decía al niño y yo le hice un gesto al papá y el niño miró mira ahí están los superhéroes y el niño me vio abrazó y todo y todo partió por la parte de los cómics entonces fue lindo y eso no hay que perderlo no hay que perderlo jamás porque esa parte es la que te alimenta ¿qué cosplayaste en esa ocasión Pablo? estaba con el Red Ranger clásico sin escudo el rojo clásico 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 entonces justamente estaba hablando el papá de eso y aparezco yo por atrás del niño y el niño como que se sorprende me abraza fotos y todo bonito que buena de hecho yo creo que hace mucho tiempo atrás bueno la semana pasada yo lo comenté con el tema del día del padre con esta lectura que me hacía mi viejo él también me llevó si no me equivoco a mi primer día del cómic gratis y obviamente me traje unos cómics chilenos en esa ocasión me traje unos mampatos me traje unos unos cucalón ¿te acordáis de la revista cucalón que la vendían antes en los kioscos? sí es muy viejo es muy viejo es muy viejo eso es muy viejo pero era donde venían justamente todo el recopilatorio de las historias de temólogos venía el máximo chambones cucalón el mampato el alaraco venían un montón de recopilatorios de historias de temólogos y que en esa ocasión justamente yo me comencé también a iniciar con lo que era temólogos como ilustrador como dibujante y claro es rico es rico de repente tener estas estas ocasiones donde nos están regalando cultura porque digamoslo el cómic para nosotros es cultura quizá para otras personas es un día más o o que derechamente ah pero es que yo lo leo después me aburre y lo regalo y nosotros tenemos no sé bibliotecas llenas de cómics y que seguimos manteniéndolos ahí y los cuidamos como huesos de santos porque son como nuestras reliquias entonces es rico que de repente se celebre justamente o se conmemore el día del cómic regalando justamente estas revistas de historietas estas comiquitas que de repente nosotros teníamos y que veíamos muy como con recelo antes y ahora son como parte de nuestra vida sí totalmente de acuerdo en eso la nostalgia nos alimenta así que vamos 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 sí por supuesto bastante grande cuando uno piensa ahí no sé yo me acuerdo de la CIMOC ahí revista CIMOC sí espérame un cacho vamos a hacer un live un live esto es lo que lo que permite estos temas estos temas de no perder la notoriedad de la infancia de cada uno mostrar en recuerdos mostrar en revistas mostrar en cómic mostrar en una cosa que me encantaba de la CIMOC era como había una variedad así muy sumamente grande de todas las historias que habían algunas en blanco y negro otras a color pero que su narrativa era sumamente hermosa onda yo me acuerdo de un cómic que me encantaba que tenía muchos colores pasteles que básicamente no tenía ningún diálogo pero se notaba por completo cómo era la historia y era muy psicodélica onírica bueno entonces por ejemplo tú ves a una pareja tomando café y después como que la esencia de las personas se empieza a revolcar dentro del café y de ahí nace algo extra así como que es un cómic que lo estaba buscando caleta cada vez que voy a una tienda y veo una CIMOC así busco una esa CIMOC que tenía ese cómic pero no lo encuentro por ningún lado me he dado vueltas por San Diego todo el rato ahí está el ejemplo de Panchito mire a ver tengo ejemplares CIMOC de hecho traídos desde España pero mira el aroma que deben tener esas hojas mira las ilustraciones olor al libro viejo olor al libro viejo justamente con un café y una vano lo bueno de la CIMOC ahora siendo un poco de de recordatorio científica claro era como la Shonen Jump y era una revista sigue siendo una revista sigue siendo una revista que te traía distintos distintos cómics distintas historias de distintos autores y con obviamente distintos estilos de dibujo y todo de hecho esta viene con esta versión blanco y negro mire también está la versión ilustrada que son dibujos muy como muy definidos de hecho la la están como en pastel las pinturas pero con una definición así como impresionante interesante que un día de estos veamos acá va a volver bien veamos el impacto tanto del cómic físico como del virtual porque claramente no es para nadie lo mismo un cómic físico que un virtual al fin y al cabo el olor el olor por supuesto y siendo que la industria se ha tenido que reinventar no solamente con el no solamente con el coronavirus sino que a partir de todas las tecnologías de cómo todo se ha ido traspasando a lo a lo virtual más que a lo físico si todos todos los virtuales los juegos las las interacciones con lo mismo la misma tecnología nos permite ahora estar ahora conversando por supuesto por supuesto pero no es lo mismo estar presencial o tener algo en la vida absolutamente puedas palparlo puedas leerlo exacto yo creo que como decía el Red Ranger recién la nostalgia vende y el hecho de poder tener la posibilidad de seguir leyendo cómics de forma de forma física tiene otro gusto que a la larga estar leyendo un cómic virtual sí por supuesto por supuesto porque de repente lo mismo que pasó ahora con que el Seba estaba hablando de la CIMOC y yo me acordé que tengo una CIMOC ahí guardada y de qué año era esa edición que tenía ahí Pancho esta que tengo imagínate el valor 100 pesetas esto es de editorial norma 1981 imagínate 81 yo no yo nací el 78 yo tenía dos años en el 81 pero ahí estaba yo nací el 84 o sea yo cuando salió esta revista yo ni siquiera estaba pensado en nacer está ahí como está ahí como el Murdoch haciendo esa mímica o tal vez naciste de una inspiración de una historia de psicólogos Pancho y nadie te lo ha dicho en volada te cachas imagínate concebido gracias al cómic chúpate esa chúpate esa oye cabros avanzando en lo que es la pauta otro evento que se viene online y que a mucha gente le ha llamado la atención más allá de la plataforma porque es una plataforma sí o sí online pero que se da a nivel mundial estamos hablando del Pokémon GO Fest 2020 que años anteriores solamente había tenido cabida en partes del mundo pero ahora se plantea ser global ¿cómo es el tema Keita? o sea yo en esta pasada le voy a dar todo mi cariño y toda mi admiración al Seba porque él es el experto en Pokémon GO él es el experto en Pokémon GO o sea yo lo juego me encanta pero mi celular actualmente me está funcionando muy bien así que lo he dejado un poquito de lado pero Seba los juegos son tuyos Seba ilústranos entonces con el Pokémon GO Fest muy bien Pokémon GO ha hecho muchos cambios desde que ha empezado esto a nivel mundial ha ampliado por ejemplo la aparición de Pokémon ha visto posibilidades para que gente que no tiene una Poké parada cerca para pedir las Pokébolas y capturarlos tenga opciones de que le lleguen Pokébolas gratis que le lleguen Pokémon así de la nada donde están eso es una prueba que están haciendo y no quieren que sus eventos se vean afectados con esto por lo cual por ejemplo han hecho los Community Day ya lo han hecho en versión online pero faltan los eventos grandes como este este sería por lo menos si no me equivoco el tercero cuarto GO Fest que se ha hecho el primero fue en Chicago después se hizo en distintas partes del mundo en Europa América y Asia y ahora por la situación actual se hace online que se va a hacer en este caso nosotros vamos a a tener el día 25 y 26 entre las 10 y las 20 que son 10 horas de horas cada día vamos a poder encontrar Pokémon diferentes vamos a tener misiones especiales va a aparecer un Pokémon mítico que es se llama Victini que es un Pokémon de la si no me equivoco es de la quinta generación de la quinta generación porque en el último tiempo lo que también han hecho es de que en cada GO Fest liberan un Pokémon mítico especial antes de que esté disponible en una investigación especial para todos los jugadores este este evento va a ser para todas las personas y va a costar 14.099 dólares 14.099 14.099 15 dólares 15.000 dólares 15.000 dólares loco el pasado sería como cerca de 11.000 Pokémon de oro me confundí buscando el Pikachu de oro uy no yo tengo debo tener como unas 20 y tantas formas de Pikachu en el Pokémon no me interesa conocerlo literal con gorrito con esto con 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 disfraz no si la cantidad de Pikachu existente en el Pokémon GO es 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 irrisorio ya a esta altura oye Seba y los Ibis también báncame un toque porque vamos a volver a conversar acerca del Pokémon GO Fest porque tenemos que hacer la pausa comercial sí o sí en este en este momento vamos a volver hablando de de la Pokémon GO Fest para que nos dejes ahí tentados con lo que se viene nosotros vamos a hacer la pausa comercial con parte de la banda sonora de Batman y Robin justamente vamos a escuchar de Sil Kiss from a Rose acá en el Entre Viñetas porque nos ponemos románticos porque nos ponemos románticos en futuros programas viene un amigo mío viene Chayanne Chayanne ya llegaría vamos con Sil acá en el Entre Viñetas porque somos más que solo cómics volvemos acá al Entre Viñetas cuando ya son siete con cuarenta y dos minutos de este día viernes veintiséis estamos haciendo esta edición de eventos en cuarentena acá en el Entre Viñetas recordemos también a nuestros queridos amigos de Fábrica de Recuerdos que el día de hoy están lanzando incluso una nueva línea de lápices para que todos ustedes puedan pintar ilustrar dibujar a todo color y con la mejor calidad obviamente que Fábrica de Recuerdos los caracteriza ya no tienen solamente sus cuadernos sus recetarios sus enchulas enchula tu VIP sino que también ahora tienes la posibilidad de rayar y dibujar todos esos cuadernos hermosos que tienen los chicos de Fábrica de Recuerdos como los puedes encontrar www.fabricaderecuerdos.cl su página web o si no también en su Instagram y Facebook como Fábrica de Recuerdos ya lo saben además de poder tener los mejores cuadernos y con tus mejores anime y personalizados a como tú quieres también tienes la posibilidad de tener lápices para poder dibujar pintar y rayar todo lo que quieras con Fábrica de Recuerdos Volvemos a Pokémon Go Fest que nos estaba comentando el Seba Fuera del Aire estábamos comentando también un poco de los eventos que están marcando un poco la temática previo obviamente a lo que es la Go Fest como es el evento actual que es el Abichiar donde incluso el Día de la Comunidad fue cancelado si no me equivoco ¿no? el Día de Pinsir No no era Día de la Comunidad sino que era Día de de Raid ¿El Día de Raid? sí donde básicamente aparecía un Pokémon especial en todos en todos los gimnasios y eso llamaba mucho la atención a que uno pueda combatir en grupo considerando de que además ahora se tiene la opción de los pases remotos tú estando a una cierta distancia que puedas verlo en el mapa vas vas así le haces click y si hay un Pokémon que está haciendo una Raid puedes combatir y ahí eso es una mecánica que vino para quedarse en el juego ah perfecto no es solamente en periodo de cuarentena sino que se va a mantener sí se va a mantener pero va a tener una variación cuando se vuelva a poder salir a jugar los que usen el pase remoto van a hacer menos daño en comparación a los que están presenciales ah perfecto ah mire de hecho eso te lo lanza como alerta al momento de sumarte como remoto sí que momentáneamente van a hacer el mismo daño pero después creo que van a tener como haciendo un 80 o un 75% del daño ah mira es considerable la baja sí una cosa fome de que se haya cancelado el Raid Day era que te iban también a regalar pases remotos o a vender por una Pokémon que en el juego básicamente regalaban exacto pero también hay otras cosas que están funcionando ahora con este evento que es que los inciensos te hagan aparecer Pokémon en específico donde por ejemplo pueden aparecer Scyther lo tengo por acá un poco ah sí van a tener sus horarios específicos por ejemplo Nincada Whirlpool y Scyther que van a ir apareciendo por ejemplo Nincada el 26 Whirlpool el 28 y Scyther el 30 de junio claro cada Pokémon va a estar por lo menos un par de días Nincada va a estar el 26 de junio y el 27 Wirlpool va a estar el 28 y el 29 y Scyther va a estar el 30 y el primero y los tres Pokémon van a tener la posibilidad de tener su versión Shiny también variocolor variocolor pero bueno volviendo un poco al tema de las preparativos para el GoFest van a haber tres eventos diferentes por ejemplo el primer evento que va a ser dirigido a la habilidad que va a ser del 3 de julio al 8 de julio se va a tener una nueva investigación y quien la logre completar va a ir sumando para que se pueda desbloquear algo especial el GoFest y esto va a ser algo desbloqueado para todos porque hay que decir una hemos hablado bien de que cuesta 14,99 pero también van a haber cosas para la gente que no compre el ticket sino que va a ser van a haber actividad y todo y por ejemplo si uno es del equipo instintos sabiduría y valor y logra completar esto si se logra el monto de un millón de personas que lograron completar esta investigación se va a poder tener a Chimeco a Lomomola y Chansey respectivamente también se van a liberar algunos Pokémon Shiny como ese Bit of Shiny va a aparecer el Pikachu volador que en el Pokémon amarillo se veía por ejemplo con globitos no sé si alguno lo recuerda por ahí el volador siempre siempre se recuerda al volador también se va a tener la siguiente semana del 10 de julio al 15 de julio se va a tener otra investigación basada en combate que también se va a tener como recompensa según se logre la investigación y se logre un millón de cada uno si eres del equipo instinto va a liberar a Ferrocid para que aparezcan en el GoFest el equipo Mystic va a liberar a Graeimer de Alola que es diferente a Graeimer normal y en comparación y si eres del equipo valor va a tener a Marowak de Alola en forma salvaje así eso eso va sumando y sumando bueno sí porque Marowak estuvo en incursiones sí estuvo en incursiones nivel 4 si no me equivoco ha variado entre las 4 y las 3 sí y no ha aparecido en forma salvaje en ningún momento que yo me acuerdo ya y el último sería el evento de amistad donde también va a ser del 17 de julio al 22 de julio y si por ejemplo si el equipo instinto logra un millón de investigaciones logradas va a tener salvaje a Togetic el equipo Mystic va a tener salvaje a Dratini y el team valor si logra un millón va a tener salvaje a Lidwig esta es tan hermosa aguante Lidwig sí yo lo quiero también también mi Pokémon favorito es Chandelure por eso aguante Chandelure bueno y es muy bueno en el juego y otra cosa es que va a tener su propio Pikachu con gorrito de nuevo en el Pikachu de la Lidwig otra vez gorrito sí pero tiene gorrito y lentes se va a liberar a Bellsprout Shiny los sombreros nuevos sí se va a liberar a Bellsprout y toda su línea evolutiva Shiny pero el básico va a ser el que va a salir y también se va ah sí se me olvidaba tanto en este evento como en el primero se van a liberar nuevos Pokémon salvajes va a estar Petil un pequeño Pokémon de planta que evoluciona también es de quinta generación que también es de quinta generación y en el primer evento se liberaría a Ducklet que es un patito de agua volador que evoluciona en un cisne suena ese Pokémon dejaron al Ratata y al Piggy esos son los únicos que me salían cuando yo jugaba Pokémon en todos lados habían Ratata y Piggy hace rato que siguen apareciendo pero ya con menos frecuencia que antes de hecho ahora pillarte un Ratata es como nostálgico bueno estos son todos los preparativos que se tienen para el GoFest y estos van a ir sumando y sumando actividades porque bien si uno toma el ticket va a tener acceso a investigaciones especiales una para cada día el 25 y 26 pero también estas actividades de cada semana van a sumar a cosas que uno pueda obtener aunque no compre el ticket porque ahora está la opción de tener beneficio tanto cuando uno compra como cuando uno compra para todos los jugadores exacto ahora si el ticket lo quieren comprar en peso chileno está a 12.314 pesos estos 14.99 dólares para que ustedes lo tengan en consideración si es que quieren ser parte de la Pokémon GoFest pagando son 12 loquitas las que tienen que desembolsar para poder ser parte de todo lo que se va a hacer en la Pokémon GoFest 2020 queridos amigos 12 loquitas no es malo sí cosa que igual en comparación a las anteriores versiones que era como tres veces ese valor y además tenías que sumarle todo el tema de hacer un viaje a Estados Unidos a Europa exacto no era que no era menor dolor oigan cabros en beneficio del tiempo y el último evento que nosotros tenemos que nombrar es justamente un concierto sinfónico que se va a realizar en línea obviamente el día 5 de julio es el concierto de video sinfónico de videojuego sinfónico que está programado como la Virtual Symphony Anime y videojuegos sinfónicos así es según su su perfil oficial en Instagram se estaba promocionando justamente para los días 5 de julio de este año 2020 a las 8 de la noche es 100% virtual y se va a realizar en Chile y Argentina o sea en varios países en realidad lo que pasa es que es con los organizadores son tanto de Chile como Argentina pero en varias partes de Latinoamérica yo la otra vez había comprado para lo que era para el concierto de tanto sinfónico pero como tanto de anime como de videojuegos ajá donde ahí estuvo participando el Capitán Memo estuvo también participando Jade mandando varios saludos cantando un poco el opening de Rama y Medio fue bastante entretenido en ese sentido y la primera venta no salió más allá de 2.500 pesos entonces fue una una oportunidad bastante interesante el concierto duró aproximadamente una hora 10 minutos casi y ahora va a estar exclusivamente enfocado en videojuegos dentro de su mismo instagram han estado mandando o preguntando qué temas les gustaría que estuvieran dentro de este mismo concierto al final exacto o sea no solamente o sea ahí va a estar Donkey Kong por ejemplo que ahí tiene un pedazo de soundtrack o sea si en ese concierto no está Sticker Bruce Symphony no está Donkey Kong Super Mario The Legend of Zelda ahora el nuevo The Last of Us que tiene también un muy buen soundtrack de la mano del latino y argentino Gustavo Santo Olaya entre otros muchos videojuegos que pueden ser incluidos dentro de esta plataforma virtual para ustedes cabros así como jugando un poco a mojarse el trasero mejor banda sonora de videojuegos de una saga o de un puro videojuego videojuego puede ser saga o en solitario si tú me preguntas de un puro videojuego Donkey Kong Country 2 porque David Wise nada más o sea el tipo es capaz de sostener un videojuego a nivel musical o sea es super relativo lo que él hace y a nivel o sea esto lo digo con mi corazón ñoño seldero de Legend of Zelda así a nivel de saga ¿a ustedes chiquillos para Pablo y Seba? mira a mí me gusta mucho la música y no tengo idea quién la hace reconozco pero de la saga Get of Wars que he jugado en Xbox porque te metes dentro de la batalla de los monos de tal manera que te sentí ahí y si juegas en la noche mejor todavía y también la saga Resident Evil pero no tiene tanta música sino más bien la ambientación y ciertos aires sonoros pero me quedo con la de Get of Wars ¿Soyita? yo en verdad de lo que trato de acordarme me gustaba mucho la banda sonora de de Warcraft de Warcraft 3 es que tiene pedazo de banda sonora hay que decirlo y también y también Starcraft Starcraft 2 así cuando hacían las las campañas y todo ahí era importante tomar las decisiones correctas sí es que a mí me pasa mucho que hay hay bandas hay muy buenas bandas sonoras por ejemplo las de Megaman de la saga de X en adelante tiene muy buena banda sonora dentro de los clásicos me quedo con Donkey Kong Country sí o sí ¿Cuál de los tres? del 1 ya del Donkey Kong Country 1 y dentro de y también la banda sonora de Mario del Mario Bros 3 de Super Mario 3 y la del Mario World también son son muy buenas muy buenas bandas sonoras y yo sé en rosa para la banda sonora de Sonic sí por supuesto por supuesto el de Sonic R y yo sé que Mike también tiene tiene favoritos de banda sonora Mike ¿tai por ahí? acá estoy sí ¿qué banda sonora tenéis de videojuegos que te guste? mira tú dijiste el Donkey Kong 1 pero yo diría Donkey Kong Country 2 en realidad por completamente yo diría por tres temas la verdad aunque igual todos tienen algo todos tienen algo pero no sé Strike Wars Symphony que es la Sticker Brush Sticker Brush claro la Forest Central Luz me gusta mucho también y la del mundo de nieve la Ice Cave si no me equivoco se llama esos tres temas para mí esos tres temas ya me compran todos Donkey Kong Country por lo menos mando sonora aunque igual el juego me gusta mucho tanto es muy bueno ese juego para mí mencionan Rosa y esto un dato freak Michael Jackson con Sonic 3 golpe golpe Rocky un golpe hemos sufrido un golpe un boicot empezamos a hablar de Michael Jackson y nos cortaron la conexión y del Big Boss hay que decirlo lo fura al aire no tuvimos una complicación con Zoom bueno en la era de las tecnologías obviamente tiene que pasar algo pero llega en buen momento porque sí o sí tenemos que despedirnos también del del programa del día de hoy que estuvo bastante cargado a la información así que chicos les dejo la palabra para que se puedan despedir también y mandarle saluditos a quienes quieran gracias a todos por la oportunidad nuevamente de estar junto a ustedes ha sido bien simpático volver con bombos y platillos un saludo cordial a una amiga de todos nosotros que es Silvia le mandamos un saludo donde quiera que esté con este frío un saludo a todos los que están escuchando y abracitos y que el poder los proteja es morphing time maravilloso se va aquí te lo veo pero bueno yo quiero yo quiero mandar saludos a todos mis amigos que que de repente me puedan ver por ahí y que estén todos bien que se está haciendo cada vez más frío y hay que hay que cuidarse nos vemos la siguiente semana o en otra ocasión besitos triples sí bueno antes de que nos codearan en la conexión volver a reiterar este dato freak de que Michael Jackson estuvo involucrado en el soundtrack de Sonic 3 es un defecto sí no se caiga otro día está bien saludos a mis amigos familiares personas especiales y a cuidarse que como bien dijo el Seba hace mucho frío el virus está ahí acechando cuidan de los suyos si puede no salir no salga no se no no se exponga que nos queremos vivos besitos triples oye besitos triples no entiendo solo besitos triples después te falta la casa de los dibujos se va vamos a hacer un Instagram Live ahora en un ratito más para que ustedes sepan quién es el ganador de este hermoso cómic de Star Wars lo vamos a hacer a través de nuestras redes sociales arroba entrevinetas CL para que ustedes sepan y estén pendientes porque se viene se viene este hermoso cómic de Star Wars cortesía de los amigos de Panini Seba Red Ranger Keita Mike muchas gracias a todos por la pauta por la pega que han hecho durante la semana y a todos los que nos sintonizan a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanática mundial nos encontramos el próximo viernes a partir de las 18.30 horas en un nuevo entreviñetas porque somos más que solo cómic cuídense mucho nos vemos chau 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 chau